Que tal amigos, este es su canal de Salvador Reviews y este es mi primer video dándole una revisión, una pequeña revisión a esta gran figura de Dragon Ball GT Goku versión 4. Una gran figura de la colección de Super Battle Collection de Bandai, con gran detalle en el rostro, en lo que es el cuerpo. Como en este entonces nos tenían bien bien acostumbrados a lo que era Bandai, dándonos figuras con gran detalle y parecido a lo que era la animación. Vamos a darle una pequeña vuelta a este muchachón, para que vean que gran detalle tiene, lo que es el detalle en los brazos, la definición de los músculos, la espalda, la cola. El cabello, el esculpido del cabello es genial, lo que es el rostro ni se diga, porque estas figuras, a pesar de que ya tienen un poco de tiempo que salieron al mercado, eran bastante apegadas a lo que era la serie. Dado que en ese entonces, como conocerán algunos, o sabrán, las figuras no tenían gran semejanza a lo que era la serie que nosotros veíamos. Vamos a ver qué tipo de articulación tiene este pequeñín. Tiene una articulación en los brazos que es de 360 grados, las muñecas no las puede girar, el torso tampoco, la cabeza. Un poco interfiere este pequeño cabello, que no viene integrado a lo que es la cabeza, sino viene pegado a lo que es el cuerpo. Pierna, no tiene ninguna movilidad en las piernas, ni botas. Tiene una articulación en lo que es la cola, que si hacemos gran fuerza, se la zapamos, pero no se espanten. Vamos a volvérselo a colocar, y quedó como nuevo. Esta colección salió hace, que será unos 10 años, si no me equivoco, si me equivoco me corrigen. Esta fue una de mis primeras figuras que tuve de Dragon Ball, y tiene un gran valor sentimental. Y ahora como coleccionista, no soy un gran coleccionista, pero mantengo mis figuras en buen estado, y me traen buenos recuerdos de mi niñez. No sé ustedes amigos, ustedes ya me dirán verdad. Bueno, este fue mi primer review, mi primer review de una figura. Esperen más, suscríbanse, comenten, si les gusta compártanlo, y si no, eso sería todo. Hasta luego amigos.